La Luna Los árboles se mueren, los pájaros no cantan La brisa no se siente, porque me faltas tú Así está mi alma, mi mente y mi cuerpo Mis ojos están llorando, porque me faltas tú Por eso te sufrimos, regreses a mi lado Porque si tú no vienes, me moriré de amor Si tú ya no me quieres, me moriré de amor Si tú te vas y ya no me quieres, acabas con mi ilusión Si tú ya no me quieres, me moriré de amor Por eso te guardo en mis pensamientos Ahí muy dentro, nena, de mi corazón Ya no me quieres, me moriré de amor Quiero tenerte por siempre Aunque tú estés siempre en mi mente Si no te tengo conmigo Me moriré de amor Yo me moriré, yo me moriré, yo me moriré Te lo digo Me moriré de amor Escucha bien este coro sabrosito Me moriré de amor Nunca olvides mamita Que yo te necesito Me moriré de amor 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 Yo te necesito Me moriré de amor Oh, oh, oh